La Buena Semilla 2020 Meditaciones cotidianas Suscríbase a este canal para que cada día pueda disfrutar de un texto bíblico y una corta meditación que le acompañarán en su jornada. Dios le bendiga. Presentamos La Buena Semilla Una reflexión para cada día del año La Buena Semilla para hoy se encuentra en Génesis capítulo 1 versos 27 y 28 Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó Y los bendijo Dios y les dijo La reflexión de hoy se titula El matrimonio, un regalo del creador Queremos abordar a la luz de la Biblia el tema del matrimonio a menudo debatido Recordemos que el autor de este libro no es nada menos que el creador Primero Dios creó el universo, luego llenó la tierra con todas las especies vivas Y por último confió al ser humano creado el sexto día, hombre y mujer, la administración de estas cosas Así, Dios en su sabiduría y su amor, creó al hombre, constató que no era bueno que el hombre estuviese solo Y le dio una ayuda idónea, la mujer Ver Génesis 2.18 Una traducción más literal de la expresión empleada en el texto original hebreo Podría ser una ayuda conforme a él, a su necesidad Esta expresión manifiesta que las dos personas que componen la pareja Son de naturaleza idéntica y perfectamente adaptadas la una a la otra complementarias Mi amigo, desde el origen y en todo tiempo La intención de Dios cuando hace nacer el amor entre un hombre y una mujer Es que vivan una felicidad íntima, en una comunión espiritual, afectiva y física Esto también se desprende del texto bíblico base del matrimonio Dejará el hombre a su padre y a su madre Y se unirá a su mujer y serán una sola carne Génesis 2.24 En el marco de esta unión declarada públicamente, de manera civil o religiosa Según los países y las épocas Dios siempre quiso bendecir las parejas y las familias que forman la base de las sociedades La buena semilla 2020 Meditaciones cotidianas Suscríbase a este canal para que cada día pueda disfrutar de un texto bíblico Y una corta meditación que le acompañarán en su jornada Dios le bendiga